hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar un agua refrescante de pepino piña limón y un toque de yerbabuena verán que queda deliciosa y también vamos a preparar una de fresa quédense conmigo para ver cómo las preparo para nuestra primera agua de pepino y piña vamos a pelar una piña y le vamos a quitar primero la corona después retiramos la cáscara yo estoy usando una de las que son piñas miel porque el concentrado es mucho mejor ya que quedó bien limpiecita partimos en trozos grandes retiramos el centro que es la parte dura y sin sabor luego troceamos en piezas medianas y reservamos también vamos a usar tres pepinos estos ya los tengo aquí bien lavados vamos a retirarle los extremos y aprovechamos para frotar un poco de esta manera recuerdo cuando preparaba esta agua con mi madre ella siempre me ponía a hacerle así para que no saliera amargo el pepino ahora retiramos con un pelador la cáscara del pepino dejando una sí y una no y así hacemos con los tres ahora rebanamos en rodajas cada uno de los pepinos también aquí tengo siete limones los vamos a partir a la mitad y les vamos a exprimir con un exprimidor para sacarles todo su jugo ahora vamos al vaso de la licuadora le vamos a poner los trozos de piña las rebanadas de pepino el jugo de los limones que vamos a pasar por un colador para atrapar las semillas agregamos agua filtrada azúcar al gusto yo le estoy poniendo cinco cucharadas también le vamos a poner unas hojitas de hierbabuena o menta para darle ese toque especial tapamos y llevamos a licuar hasta que quede todo muy bien molido ponemos bastantes hielos en un vitrolero o en una jarra unas rebanadas de pepino unos cubitos de piña agregamos todo lo que licuamos así sin colar pero si consideras necesario lo puedes colar agregamos más agua y revolvemos muy bien ya por último agregamos unas hojitas de hierbabuena y volvemos a mezclar la corona de la piña te recomiendo que no la tires mejor cortarle un poquito este excedente de la cáscara y ponla en una maceta yo les quiero mostrar esta que plantamos nosotros el año pasado y ya en unos meses ya lleva esta hermosa piñita ya quedó esta agua refrescante de pepino piña y el limón y la hierbabuena que le hemos agregado para darle ese toque especial hay y luego los hielos hacen que quede deliciosa ahora la vamos a probar riquísima en el punto exacto y en la combinación perfecta de los ingredientes que le hemos añadido ustedes también la pueden preparar en esta temporada que hace tanto calor para que puedan refrescarse y pasar el día agradable para preparar esta agua de fresas vamos a necesitar una cajita de fresas ya previamente desinfectadas a las que les vamos a retirar las hojitas las vamos a partir en trozos más pequeños y también vamos a rebanar unas cuantas que vamos a usar para decorar vamos a poner las fresas en el vaso de la licuadora con un poco de agua tapamos y llevamos a licuar perfectamente en un tarro vitrolero en una jarra vaciamos toda la fresa ya licuada pasándola por un colador esto nada más por seguridad de que no se vayan las semillas agregamos una taza de leche entera una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada esta la pueden agregar a su gusto ya que se hará solo el azúcar que le agreguemos mezclamos muy bien y agregamos más agua también agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y también unas gotitas del colorante vegetal rojo para darle más color vamos a ponerle hielo al gusto las fresas que ya teníamos rebanadas previamente mezclamos perfectamente y nombre que delicia con esta agua de fresas que calor ni que calor nos vamos a servir en estos vasos una buena cantidad de agua de fresas ahora sí vamos a probar ya quedó lista esta agua hoy se ve riquísima con las fresas y la leche guau vamos a probarla muy muy rica refrescante muchas gracias por ver este vídeo espero les haya gustado si aún no se han suscrito los invito para que lo hagan y si les ha gustado este vídeo pues regálenme un like espero también que alguna de estas recetas se animen a prepararla pronto escríbanme en los comentarios cuál de las dos se les antoja más para prepararla ustedes mismos en su casa bueno nos vemos pronto con un nuevo vídeo cuídense mucho dios les bendiga